Seguimos con la tercera parte en este gameplay en el mapa Valparaíso, ahora estamos atacando la cuarta base ya y me pueden ver yendo hacia adelante nuevamente de forma loca y quizás tonta pero bueno, estaba algo pasado de revoluciones como ya les comenté en las anteriores partes de este gameplay les recuerdo esta es la tercera parte así que si no han visto las dos primeras los invito a verlas les dejé enlaces en la descripción del vídeo para que puedan ir a ellas. Estamos como les decía sobre la cuarta base y esta suele ser muy difícil ya que los defensores se apuestan sobre posiciones elevadas sobre la cual pueden ver a los atacantes avanzar y es muy difícil muchas veces pasar esta etapa si los defensoras son buenos pero yo en esta ocasión estoy algo pasado de revoluciones no me importa casi nada y voy para adelante si me siguen buenos y no bien también ahí de hecho tardo en ver a ese que tenía al lado y nos matamos mutuamente él me mete el cuchillo y yo lo lleno de balas vamos a renacer de nuevo e ir para adelante intentándolo cuantas veces sea necesario no me importa nada este estilo de juego puede ser muy adrenalinico y pueden matar a muchos enemigos si son lo suficientemente aves pero también morirán bastante y bueno es otra forma del juego ahí mato a otros estoy tratando de entrar a esta estación de comunicación ya la han activado me acerqué para ver si había alguien cerca no hay nadie hay un compañero ahí alguien anda por aquí parece no no hay nadie lo recuerdo que estoy con la escopeta de 40 milímetros ahí viene uno lo mato de un escopetazo allá están intentando desactivar fallo la escopeta pero el cuchillo no falla y ese ya está muerto y retrocedo un poco y me quedo aquí esperando a ver qué enemigo pasa por el lado mi cajita de munición aprovecho de recargar la escopeta me recuerdo estoy con la xm 8 el segundo fusil de asalto que viene con la clase ahí hay un sniper lo matamos ahí y pasamos esta como pueden ver pasamos ya esta base solo queda la quinta y última estoy con la xm 8 quien les decía es un fusil que hace esto aquí que estás haciendo cuchillo en la nuca es un fusil que hace más daño que la F2000 y también que la 77 AUG aquí hay que siempre tener cuidado con los rezagados hay un cuchillo 1 compañero y acá me encuentro uno de frente lo alcanzo a ver reacciona voy a ver si le pego un escopetazo de arriba fallo el escopetazo saco la pistola se me arranca un poco y mis compañeros terminan de matar volvamos a este fusil les decía es un arma que hace más daño la 77 AUG hacía más daño que la F2000 y esta hace más daño que la AUG de 77 es una arma perfecta para combate cuerpo a cuerpo por su daño pero tiene un recoil considerable así que es un poco más inestable a medianas y largas distancias las balas se dispersan mucho más y por lo mismo yo diría que la ventaja las ventajas que se recomendaría para esta arma son en primer lugar munición magnus si van a usar un estilo agresivo esto sería para matar más rápidamente y no perder tanto el tiempo otra opción de verlo es que el arma ya hace suficiente daño así que si van a ir de forma agresiva en vez de poner munición magnus se pongan blindaje aumenten el blindaje para que resistan más y así sobrevivan más ante múltiples enemigos que se encuentran cerca de ustedes en ese momento y la tercera opción es que utilicen la ventaja que le da estabilidad al fusil de asalto que no recuerdo el nombre es uno de los últimos que está en la segunda columna de especialización lo que les permitirá tener una mejor performance a mediana y larga distancia es decir controlar un poco más el recoil y poder matar de mejor manera a medianas y largas distancias esa es otra forma de verlo al menos yo no he utilizado mucho esta arma pero y siempre que lo he utilizado utilizo munición magnus pero las otras dos opciones de aumentar el blindaje del soldado por la armadura y la opción de estabilizar el arma son opciones que leí en esta página de que hace guías y tutoriales sobre bat compañeros y cuando lo explicaron me pareció lógico en esta arma así que ahí pueden probarlas esas dos puntos a munición la clásica función para aumentar el bien aquí bueno se hace difícil entrar veo minas así que me salgo justo le tuve miedo a esas minas que estaban ahí ahí mato el ingeniero que la estaba poniendo y me matan por la espalda aquí en este punto si se pueden fijar cuando muestren en el mapa a ver aquí lo van a mostrar aquí mis compañeros están los que están en azul están ahí siendo retenidos por los puntos rojos muy lejos de las estaciones de comunicaciones así que digo ya avancen fallo fallo la opción de la moto y vamos a la opción del helicóptero va a ir por arriba a ver si podemos hacer algo sigo con mi locura demencial de ir para adelante lo que sea de hecho aquí me bajo veo a los enemigos arriba aquí lo veo y muere ahora alguien me vio salgo escapando estoy algo solo por aquí ahí veo a uno de espalda lo voy a cuchillar y otro me estaba persiguiendo para cuchillarme y lo hace aquí me da en ese momento me dio un poco de rabia ya que era el único tonto que iba para adelante con mi escuadrón que ahora me estaba siguiendo y todos los demás si ven esos puntos azules están allá retenidos por algunos enemigos algo temerosos de avanzar aquí finalmente trato de activar rápidamente nos está quedando poco tiempo bajo voy a cuchillarlo no lo logro y me matan entre dos siempre es difícil cuando nadie avanza obviamente cuando haya uno atrevido que se la de derrambo como en este caso yo mis compañeros que me han seguido va a ser más difícil porque vamos a ver lo único contra muchos la gracia del ataque ahí locura aquí mato a dos pero finalmente me mata un tercero la gracia del ataque es tratar de invadir en mayor número que así estaremos en resguardo todos y con más posibilidades de poder avanzar pero si avanzan apenas cuatro se les hace muy fácil a los defensores aquí finalmente o sea perdón nuevamente trató de invadir con el arribo del helicóptero ya hemos destruido una estación pero quedan apenas 13 muertes por revisar a los defensores con 13 tickets aquí me bajo a ver si puedo lograr hacerme un camino hacia la estación ahí mato uno cobertura aquí detrás de estas maderas y ahí alguien me ve por la espalda y me tiró un rocket primero y luego me mató ese médico no lamentablemente parece que no hay caso ahora mis compañeros siguen por ahí atrás detrás del responde los enemigos pero son muy poco ahí recién avanzaron en el mapa se significaron los demás compañeros avanzaron a tratar de activar ahí me maté mutuamente con ese sniper pero ya es demasiado tarde y bueno el gameplay está llegando a su fin ahí colocamos la esta la activamos la estación pero será demasiado tarde y perdimos bueno ese ha sido este gameplay espero que lo hayan disfrutado fue algo frenético han dado algo pasado revoluciones no suelo jugar así pero a veces pasa y bueno 43 27 hasta muertes pero también me mataron bastante así que eso nos vemos en algún otro gameplay más adelante chao chao